¡Bienvenidos al mejor juego del mundo mundial que se llama! ¡Sin palabras! Martes, con un refuerzo de lujo, el chino. ¡Ay, estoy nervioso! Necesito desempolvar, me piden mucho que no juego. ¡Chino, bienvenido! ¡Gracias! Lo que bien se aprende nunca se olvida, chino. ¡A jugar! ¡Yo! ¡Va, Chirius! ¡Y piedra, papel o tijera! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Ah! ¡Comienza el pueblo! ¡Chample! ¿Perdiste? ¿Cómo se hubieran ganado, chino? Sí, ya está. Es que la actitud es lo que cuentan. ¡Vamos, pueblo! ¡Empieza el café! ¡Empieza ahí, encima! ¡Ay, pero de veras! ¡Engáñalos, florecita! ¡A de celado, de celado! ¡Engáñalos, florecita! ¡20 segundos! ¡20 segundos! ¡20 segundos para robar! ¡A partir de ahora! Son tres películas. La primera. Tú, nosotros, ellos. Tú, él, ellos. Ellas. 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 Hablan mal. Ellas hablan mal. Ellas hablan de ti. Ellas hablan. Se tienen que repetir. Porque dijiste que eran tres. Y son dos. Palabras. ¿Dije tres? Dile ventaja por si robaban. Le di la oportunidad de robar. Se tiene que repetir. No, no, no. Sigue siendo robo. Dijo tres. Sí, dijo tres. Vamos. Dijo tres. ¿Qué iba a decir la otra? Florecita, hazlo tal cual. ¡20 segundos! Ellas hablan mucho y me decían... ¡20 segundos! A partir de ahora. Son tres películas, no sabes. La primera. Juro. Rezo. Rezo. Pido. Perdón. Pido. Juro. Milagro. Prometo. A. B. De vida. ¡Promesa de vida! ¡Punto! ¡Vamos, Ricky! Vamos, vamos, vamos. Tres del favorito la robaron al mismo tiempo. Vamos. Vamos. Uno a cero. No se hubieran quedado por el final. Por suerte dijeron todos lo mismo. Uno, si no, que quilombo. ¡Ahí está! ¡Esa es la altura! ¡Sí se queda! ¡Ey! ¡Es un tres! Si se queda arriba... ¡Ganas el año! ¡Ganas! ¡El día! 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 ¡Cerca! ¡Es como muy cerca! ¡Se apoyó y volvió! ¿Qué hubiera pasado? ¡Ganabas el día, Ricky! ¡Atención! Nada más que nada con las rampas. Aquí estoy, Kike. Es buche-cabuche. ¿Y radioactivo? ¿Buche-cabuche y radioactivo? No despistas. Más o menos. Venga, venga, venga. ¡Veinte segundos! Y te toca, Ricardo, que es fuerte. ¡Cabuche! ¿Por qué haces una coña? Es que tiene parido como... ¡Veinte segundos! ¡A partir de ahora! ¡Seis! Canción primera. A, ante, bajo, cabe con... Con... El, la, los... Con los... Días, meses, años... Que... Estuvimos... Nosotros... Con los años que se fueron... Con los años que nos quedan. ¡Punto! Ese botecito, ese botecito, ese botecito, si no se mueve... Se oxida, ese botecito, ese botecito, ese botecito, es para gozar la vida. ¡Muévelo, que muevelo, que muevelo! ¡Mueve, nena, ese botecito! ¡Mueve, lo que muevelo, que muevelo! ¡Mueve, nena, ese botecito, ese botecito, ese botecito! ¡Emociona la actitud del chino! ¡Uno a uno, el pueblo fantasma! ¡Se alza! ¡Se revela! ¡Uno a uno! ¡Bien, Flory! ¡Se pica ganamos! ¡Empatan el partido! ¡Vamos! ¿Cómo puede pasar? ¡No manches! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Atención! ¡Vamos! ¡Punto doble! ¡Su lenta, su triology! ¡Vamos! ¡Jedu Airlines! ¡20 segundos! ¡Robo, robo! ¡20 segundos! ¡Es mi desse! ¡Robo, eh! A partir de Ahora... Ahora, en cinco nos sale la... La vuelta. La mesa. La rueda. La rueda. La playa. La isla. La isla de... ¿Qué? La isla de la... ¿De los? ¿De los? La isla de los... La isla de los colosones. La isla de los amores. ¡Punto! ¡Punto! Es pura adrenalina que por dentro me atrapa. Me tiene el porte de la lontoma. Sube la adrenalina, tú, sube la adrenalina. ¡Tres a uno, ahora gana el pueblo! ¡Vamos! La esperanza es lo último que muere. ¡Y es rojo! ¡Cuidado! La llamada Ismael. 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 20 segundos para robar. Estos pueden robar. Pues... A partir... Vamos, vamos. ...de ahora. Vamos, película, la primera. Amor. Amor eterno. Amor. Corazón. Quiero. Quiereme. Querida. Querida. Querida mía. Querida, por favor. Ida Santa. Querida María. Querida Esperanza. Querida. 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 Querida María. Querida María. Querida Lluvia. ¡Quierda Milagros! ¡Punto! ¡Punto! En el último instante. Tabata. Hace mucho nago esto. Vamos, Chino. ¿Y cómo dice? ¡Por el poder de arriba! ¡Chino! ¡Pero el poder de mí! ¿Qué es eso? ¿Qué era cinco? Buche, cabuche. Buche, cabuche. Solamente uno de tus compañeros te va a poder adivinar. Ok. Que es casi como juegan todos los turnos. ¿Y yo tomo el buche? Sí. Si lo escupes o lo tragas, pierdes el punto. Tiene que pasar una. Venga, venga. Vamos, Chinox. ¿No? 20 segundos. Tienes que acabar la botella. Esto ahora tienes que acabar. ¿No es cierto? 20 segundos. A partir de ahora. Seis. La primera. La muerte de la caída de la casa blanca. ¡Punto! Bailemos con el tuca, bailemos con el nazo. Bailemos con el tuca, 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 nazo. Bailemos con el tuca, bailemos con el nazo. Bailemos con el tuca, 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 nazo. ¡Contra todos los pronósticos! ¡Va arriba el pueblo! ¡Cuatro a dos! Y viene Lucecita. ¡Dos! ¡Ay, Dios! ¡Ay, un tres! ¡Otro tres! ¡Otro tres! ¡Otro tres! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Oh! ¡Qué fue! ¡Qué pasó! ¡No lo sé, Patito! Como diría, Patita, para que no llore. Veinte segundos. Veinte segundos. Para recuperar el punto, a partir de ahora. ¡No sabes! La primera, el... ¡El sueño! ¡El descalzo! ¡El dormilón! ¡Punto! Viene Jimena, que está en buena racha con el dado, me parece. Pues, creo. A ver. ¡No! ¡No! ¡Bien! ¡Se acabó! ¡Es culpa de Pato! ¡Es culpa de Pato! ¡Clarísimo! ¡Me echó la sal! ¡Cuando me eliminas, en el ultimátum, hay consecuencias! ¡La sal regresa! ¡Vamos! ¡Mueve la sal! ¡Tres a dos! ¡Vamos! ¡Veinte segundos para recuperar el cuatro! ¡Veinte segundos naturales! ¡A partir de ahora! ¡No sabes, la primera! ¡Un! Un cuerpo. Un cuerpo. Un... 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 Un hombre. Un hombre. Idéntico. Un hombre frente. Un hombre igual. Un hombre diferente. Un hombre frente. Un hombre... Enfrente. Un hombre enfrente. Un hombre de atrás. Un hombre... ¿Diferente? Un hombre parecido. Yo voy a decir idéntico y... Un hombre idéntico. Un hombre diferente. No hay punto para nadie, 3 a 2, pero perdió uno el pueblo, y ahora están 3 a 2, ocupamos un 2, ¿verdad? Y Quique, Quique puede empatar o incluso pasar al frente. Todos damos un 2. Uy, es un 3. Un 3 es bueno también, ¿no? Empeceando con el 3. ¡Ay, eso! ¡No, es un 2! No nos puede probar. Ahora sí. 20 segundos, cuidado la boca. Lleva media hora contando palabras. ¡20 segundos reales! A partir de ahora. Sí, no lo sabes, la primera. La. La clave. La poesía. La letra. La artista. La nota. La noticia. La palabra. La lista. La lista. La lista de las. La lista de las cosas. La lista de las cosas. La lista de la tienda. Ya, ya, ya. La lista de las cosas. Arriesgue. La lista de los vinos. La lista de la compra. La compra. La compra, vamos. Tres a dos. Esquivaron una bala, Flor, hay que decirlo. Porque era punto doble. Gracias, adiós, vámonos. Ahí está. Dios. Dios. ¡Adiós! Punto doble. Mucha suerte. Verde el papelito. Ok, yo pescar más. 20 segundos para el punto doble. 20 segundos. Venga, Florín. A partir de ahora. Son dos. Película. La primera. Camino. Calle. Letro. Calle. Calle amargura. Calle querida. Calle amorosa. Calle suspiro. Calle emocional. Calle sentimental. Calle pasado. Calle emocional. Recuerda. Calle esperanza. Esperanza. Nostálgica. Calle esperanza. Calle melancolía. Ah, está bien difícil. Calle melancolía. Semi radioal. Pero está muy difícil. Tres a dos. Tres a dos. Vamos, Tabatita de la suerte. Muéstrales. Venga, Tabatita. Traje de superhéroes. Ayudamos con un mundo. No, no, chico, no te vi bien tres, no. Me acordé, pero fue como cinco. Buche cabuche. Bueno. Bueno. Sí, está bien. 20 segundos. Oye, estoy muy melancolía. Para empatar con el buche cabuche. Venga, Tabatita salvaje. Así. 20 segundos. A partir de ahora. Dos. Canción. Primera. Nada. Sin. Sin devolución. Sin entrega. Sin dinero. Sin cuentas. Sin caja. Sin cash. Sin crédito. Sin papel. Sin cálculo. Sin entrega. Sin hojas. Sin dinero. Sin cambio. Sin documentos. Sin documentos. Sin documentos. Sin documentos. Sin documento. Último turno por equipo. Chino. Por el poder. Van al frente. Del dragón. No manches. Chagos. El uno los lleva a un territorio difícil. Sin documentos. 20 segundos para recuperar la ventaja. 20 segundos a partir de ahora. Corriendo. Corro. Correr. 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 Ante, bajo, cabe con contra D, desde N, entranse, hasta para. Para, para, para vivir. Correr, para vivir. ¡Punto! zos. Bailemos con el tuca. Bailemos con el nazo. Bailemos con el tuca, 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 nazo. Bailemos con el tuca. Bailemos con el nazo. Bailemos con el tuca, 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 nazo. El último turno total. Sergio Sepúlveda. En sus manos. El destino de este partido. ¡Vamos! ¡No, no! ¡No puede ser! ¡Me lleva! ¡Ya nos ganaron! ¡No, no, no, no quiero cenar ahora! ¡Me llévala! ¡Maldita mano! ¡Maldita mano! ¡Ya ganaron! 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 ¡20 segundos! ¡Para que el pueblo fantasma! ¡Ay, Dios mío! ¡20 segundos a partir de ahora! Es una canción, sí, con la primera. ¡Para él! ¡El sol no regresa! ¡El cielo! ¡El cielo! ¡El sol brilla! ¡El sol brilla más que brilla! ¡El sol brilla para ti! ¡El sol brilla para todos! ¡El sol brilla para todos! ¡Saltó la banca! ¡Quebraron algunas casas de apuestas! ¡Gana! ¡Con la ayuda del chino! ¡El pueblo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!